Caballeros, Paul Heyman quiere hablar a solas con Solo Shokoa y Paul Heyman le dice, dice Paul Heyman a Solo Shokoa Solo, yo soy hombre sabio de Roman Reigns, pero estás tomando las decisiones que no te corresponden Le dice Paul Heyman a Solo Shokoa y Solo Shokoa le responde y dice lo siguiente Así como tú cuando sacaste a Roman Reigns del draft, por ese error no fuimos seleccionados en la primera ronda ¿Quieres que deje de traer comida a la familia? En backstage estabas intentando decirle a Jey Uso que si quería ayuda Y Paul Heyman dice, no, 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 no Y Solo Shokoa dice, estoy seguro de que quieres lo mejor para nosotros Te creo, es que no has hablado con Roman Reigns, pero yo sí Y hasta que él esté de regreso yo estaré a cargo de todo Y tú Paul Heyman será mi hombre sabio por orden del jefe tribal Solo Shokoa puso en su puesto a Paul Heyman Le dijo básicamente a Solo Shokoa, mira Tú eres el hombre sabio Tú has intentado de ayudar a Jey Uso Y no te funcionó Y no te funcionó Por órdenes de Roman Reigns Tú vas a tener que, yo voy a seguir las órdenes Yo voy a llevar las órdenes El jefe tribal me dijo Que yo voy a seguir las, voy a llevar las riendas del linaje ahora mismo Hasta que el jefe tribal regrese Solo Shokoa habló con el jefe tribal Y Solo Shokoa sabe lo que está haciendo Gracias a que habló con Roman Reigns Y Solo Shokoa abraza a Paul Heyman Oh Miren esto señores, miren esto, miren esto Cuidado con ese abrazo Ese abrazo a mí no me gusta Cuidado Ay Cuidado Ese es el abrazo de Judas Señores, Solo Shokoa ha mejorado bastante en el micrófono Si tú te das cuenta señores, Solo Shokoa No es el mismo de antes Solo Shokoa se ve bien Este personaje le queda muy bien a Solo Shokoa Y está abrazando este nuevo formato Él como el jefe tribal Temporal, ¿no? Interino Y él tomando las órdenes Me encanta Este Solo Shokoa ¿Eh? El abrazo Ese fue el abrazo de Judas Señores, el abrazo De Judas Y yo hablé de ese combate También señores, hubo una promo señores Una promo de Andrade Una promo de Andrade Regresa pronto a SmackDown El pinche Andrade Ok señores Prende tu like Haciendo la campana Suscríbete señores Tenemos varias cosas pactadas Para la semana que entra Firma de contrato de Logan Paul Y Roman Reigns Eso es para la semana que entra Randy Orton Se va a enfrentar a Carmelo Hayes La semana que entra Y Vamos a ver Quien se va a enfrentar Entre Santo Escobar Y LA Knight Se va a enfrentar a Tama Tonga So Nia Jax vs Jada Cargill La semana que entra Y Bianca Belair Contra la ganadora Entre Machine O Stephanie Stratton Eso señores Para la semana que entra Que tenemos pactado A King Y Queen Del ring Mi nombre es Señor Latino Señores Esperen que tu like A la campana Que te opinas De todo lo que estamos Viendo aquí señores Sin lugar a dudas Estamos rumbo al torneo Reina y Rey del Ring Esto está increíblemente bueno Comenta Da tus predicciones En el chat Salud para Juan Camilo Ricardo Los muchachos Sin lugar a dudas Señores Se acaba este SmackDown Un SmackDown Muy regular Porque en verdad Acabamos de llegar De Backlash Yo no sé Lo que la gente En verdad Va a esperar Este es un SmackDown Regular No hay mucho De que hablar Están preparando Los torneos Ya cogimos Ya entendimos Quien va a ser El próximo oponente De Cody Rose Pero repito El oponente De Cody Rose Es Logan Paul Pero según dice La gente De WWE.com No es por título So Vamos a ver Que va a pasar Con este El resto de SmackDown Mi nombre es Señor Latino Mi nombre es Señor Latino Poner tu like Saludos para todos los muchachos En el chat Chao Señor no olvides Dejar tu like Suscribirte Ya me llegaron Los juguetitos Dejar tu like Si quieren Hacerte una copia De WWE 2K2024 Tenemos para Playstation Xbox One Y Playstation 4 De más Tienes que dejar tu like Suscribirte Y comentar Mañana Vamos a sortear Una copia Mañana Tienes que dejar tu like Tienes que dejar tu like